Alguien dejó en comentarios de algún vídeo mío que hablara de bloqueos y desbloqueos. ¿Qué pasa cuando tu vida se bloquea en algún aspecto? Las relaciones, el amor, la economía, la salud, una casa que no se vende, un juicio que no se resuelve. Bueno, yo he desbloqueado, he ayudado, he ayudado a desbloquear juicios, he ayudado a desbloquear ventas de casas, he ayudado a desbloquear situaciones usando el arte ritual, es decir, entendiendo qué se arma desde el inconsciente en la escena y qué hay que mover a nivel inconsciente para que eso se desbloquee. Funciona, pero uno lo tiene que hacer y lo tiene que andar. Y os explicaré algo muy importante aquí dentro de este vídeo, que es por qué muchas veces esto no va a funcionarte, si no tomas la actitud adecuada. Porque lo primero que tienes que saber es que quien bloquea tu vida en cualquier aspecto eres tú. Si te esperas un segundo te cuento cómo lo haces y cómo lograr desbloquear aquello que te impide lo que tú quieres. Hasta ahora. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer, una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Bueno, pues ya estamos aquí. Lo primero, suscríbete por favor, así YouTube te avisa cuando subo un vídeo, subo uno diario mínimo. Y luego lo de siempre, espero y deseo que estéis resplandeciendo. Recordad que sois no víctimas de la vida, sino creadores. Y esa es la actitud que os conviene tomar ante la vida para que las circunstancias no os tumben. Cuando eras niño, cuando eras niña, te levantabas cada vez que te caías y aprendiste a andar. Levántate cada vez que la circunstancia te intente tumbar, aprende del error y lograrás lo que tú quieres. Es cuestión de tiempo y de observar también dónde de ir pisando para no pisar siempre en el mismo sitio. Porque repetir lo mismo siempre no te va a llegar a ningún lado. Y a veces creyendo cambiar lo que hacemos, solo cambiamos de traje y de careta. Así que vamos a ver qué pasa con los bloqueos. Si te interesa el tema, si te apetece que hable de esto y estás ilusionado o ilusionada, déjamelo en comentarios, porque así interactuáis un poco y esto se hace más, entra más. Y de paso me ayudas a que YouTube diga, wow, cuántos comentarios. Vamos a compartir este vídeo a ver si más gente puede ser ayudada por lo que Víctor comparte. Bueno, yo todo esto lo enseño en arte ritual. Lo enseño en arte ritual. Estoy preparando una bomba para junio probablemente, no lo sé todavía. Muy para gente comprometida, obviamente, pero voy a enseñar todo lo que sé y todo lo que manejo para mejorar tu economía, tus relaciones, todo lo que se te bloquee, todo lo que quieras activar en tu vida, todo lo que quieras aprender a crear, vamos. Aprender a crear para poder no solamente resolver tu vida como hice yo, que tengo la vida que siempre soñé ahora mismo y voy a más, y ni tampoco solamente para tener mejores relaciones, para tener más dinero, para tener... No, no, es que además viene una tecnología que va a arrasar con todo lo que no sea creativo. Solo va a quedar quien sea creativo. Quien no sea creativo no tendrá un lugar. Nos guste o no nos guste, esto es una ventaja que nos trae la vida. Porque si hay algo que es creativo, es el vacío creativo que te conecta con la conciencia a través del corazón. O sea, cuando tú estás conectado, eres creativo. De hecho, hoy sí eres creativos todos. Pero lo hemos olvidado y nos hemos robotizado. Entonces, lo que viene es un gran regalo vestido de, quizá, de peligro inminente, y hay que saber cómo utilizarlo y manejarlo, pero cuidado. Si nos empoderamos puede ser incluso una ventaja, como fue internet, que puedes usar para conectarte con gente, y si lo sabes manejar, no tiene por qué ser un problema. Aunque para mucha gente lo acabes siendo porque son manejados por las redes. Entonces, todo requiere de nuestra edad adulta, ¿no? Encarnar, por fin, la edad adulta de la humanidad en un niño, en esta sociedad infantil, que se queja, reclama, que frustrada, lincha a los que tienen éxito o destacan, y, bueno, y que, en fin, y que al final nos manejan como quieren, ¿no? Una sociedad responsable, adulta, que se erige como creadora de su propia realidad. Y no como víctima, como digo, del sistema. O de, digamos, mecanismo borreguil del sistema, que es la otra parte, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo desbloquear lo que se bloquea mi vida? Lo primero, si no vibras con lo que te estoy diciendo, vete de aquí ya. No es tu canal, no es el lugar, no quiero perder el tiempo, tú tampoco quieres. No hace falta que te enfares, no escribas cosas, aunque si lo haces serás bloqueado o bloqueada. No hace falta. Vete a buscar en donde tú estás nutrido o nutrida. Está bien. No es para ti. Y si no te he caído bien, pues por algo será tan bien. No es para ti esto. Si esto te vibra y lo entiendes, vas a entender lo que te voy a contar ahora, porque si no vas a entender nada. Y aquí te voy a hacer un resumen muy básico de lo que yo enseño, ¿vale? Todo bloqueo, todo bloqueo es tuyo. En tu vida es tuyo. Es decir, lo creas tú. ¿Qué me estás diciendo? Que yo me creo mi enfermedad, que yo me creo mi problema ese que quiero resolver, que yo creo la noventa de mi casa, que yo creo... Sí, lo creas tú. No, pero los demás tendrán algo que ver también aquí. Deja a los demás en paz, porque son parte de tu creación. Está todo conectado. Pensad que todos nos magnetizamos, nos atraemos, nos conectamos para resolver cosas en conjunto a veces. Entonces, olvídate de los demás. Son piezas de tu propio puzzle. Si tú cambias algo dentro, cambiarán los que hay fuera. En actitud, vendrán unos y vendrán otros, o sea, deja de mirar afuera. Lo primero, observo la escena de lo que se bloquea a mí. Luego, voy a mirar en dónde yo lo estoy bloqueando. ¿Para qué? Para ver cómo puedo resolverlo. Aquí hacemos un inciso. Tú tienes una parte consciente que quiere una mejor pareja, una vida económica mejor, un, no sé, me invento, una salud perfecta, perfecto, fantástico. Vender esta casa, lograr ganar este juicio, perfecto. Muy bien. Ahora, tienes un 95% más o menos de mente subconsciente, o sea, el sistema nervioso, que está replicando programas que se configuraron en tu existencia, que dieron existencia desde los 0 a los 7 años, ya me conocéis o que estáis aquí todos los días, y va a replicar, va a protegerse de todo aquello que sea salir de la zona de confort. Va a replicar esos programas y va a protegerse de ir a un lugar desconocido. Y todo lo que tú quieres, no lo tienes porque estás en el programa antiguo. Por tanto, es el programa seguro. Por eso tú no quieres crecer, tú crees que quieres crecer. Tu programa dice yo quiero esto, no dice que lo quiera tener, dice que lo quiere buscar, que lo quiere atraer, no que lo quiera vivir. Si yo tuviera, ojalá tú, si yo, quiere un sillón, ¿vale? No un sillón, esto es un sillón, esto es un sillón. No, no, un sillón. Entonces, tienes que entender que ese 95% no quiere lo que tú crees querer. Querer. No querer, querer. Querer, no, querer. Querer. Querer, sí. Querer, no, querer. No quiere lo que tú crees querer. El enemigo lo tienes en casa. Y no puedes darle de bofetadas porque es una programación. Por eso, cuando tú descubres esa parte de ti que no quiere eso, ¿por qué no lo quiere? Es cuando puedes introducir información en tu cuerpo para transformar eso y que lo quiera, para que tú puedas dejar de bloquear. Esto es arte ritual a nivel avanzado. Yo enseño estas cosas, pero os doy pinceladas por si podéis pillarlas al vuelo y hacer algo, ¿vale? Pero, claro, tengo que convencer a mi cuerpo de que quiera, porque si no, no va a querer, ¿eh? Por mucho que yo haga rituales de prosperidad, tal, no es igual, lo hago aquí o lo hago un rato. No se sostienen el tiempo, no entran en el cuerpo el tiempo suficiente como para quedarse. Cuando se va, se va a la borrachera, se fue la alegría, ¿verdad? Y a la tristeza otra vez. Venga, a beber. Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es, venga, más rituales, ¿no? No, no es una cuestión de rituales, es una cuestión de configuración. Los rituales son un medio para configurar una información de una forma determinada para que mi cuerpo deje de validar vibratoriamente algo que está creando en mi realidad. Porque aunque yo creo, con todo mi canal y con todo lo que tú quieras, necesito a mi cuerpo vibrando eso el tiempo suficiente para empezar a desarrollar esa nueva realidad que yo, a modo de acciones, iré validando. Porque como lo vibro, no tengo más remedio que hacerlo. Lo vibro y me sale. Es que me sale acompañarte y abrirte la puerta. Me sale de mí. O sea, sale de mí no es una cosa común lo que decía ahí, ¿no? Mi mujer me pide que lave los platos y yo los lavo, pero claro, es que quiere que salga de mí, decía uno, ¿no? Uno muy machista, ¿no? Como dirían. Bueno, pero era gracioso porque al final no se escondía, lo decía. Decía, quiere que salga de mí. Es que no sale de mí. Lo siento. O sea, no me llaméis machista. Es que no sale de mí. Yo quiero ayudar, pero a mí no me sale. O sea, a mí no me sale irme a escalar una montaña. No me sale. O sea, no es lo que me gusta. Entonces, al final, tiene que salir de ti. ¿Cómo programo a ese tío para que salga de él? No lo sé. En ese caso es su asunto y si quiere él, ¿no? Pero en realidad se trata de que tú configures a tu cuerpo para que salga del cuerpo. Eso, para que te acompañe. Porque es más importante de lo que creemos. El cuerpo es el templo. Es el avatar que usa tu esencia para vivir aquí. Maestros canalizando cuerpos, ¿por qué? Porque ellos no están aquí. ¿No? Es una pista. ¿Vale? Entonces, básicamente es esto. Ahora, ¿cómo averiguo lo que me bloquea? ¿Qué es lo que me bloquea? Tú tienes que leer la escena a nivel simbólico. Este lenguaje es simbólico. Esto es como un sueño. El lenguaje es simbólico. Incluso los idiomas, los lenguajes, usan el engaño del propio lenguaje para crear simbólicamente unos movimientos, unos escenarios que tú no detectes. Tú entras a un juzgado y no es un juzgado. Es un lugar donde se te juzga, eso sí. Pero es un barco. Porque estás bajo la ley marítima. Pero tú no lo sabes. Todo lo dice, pero tú no lo ves. Porque está disfrazado en el lenguaje. Tienes que estar muy atento. Y esto todo. La configuración de este mundo es todo es negocio. Porque están tan enfadados con el dinero y tal. Todo es negocio. Tú eres un producto. Y estás siendo negociado. O sea, que no te enfades tanto y empieza a encargarte de ti. Antes de encargarte de lo de fuera. ¿Vale? Porque todo es negocio. Entonces, todo esto está expresado a nivel simbólico en contratos, en bajado a tierra. Contratos, ¿vale? En papel. Porque el contrato en realidad es con el alma. Y todo esto es un lenguaje simbólico que por eso no las pillamos. Porque está, pero no lo vemos. Porque no entendemos que no es racional ni lógico. Bueno, es una lógica diferente. ¿Vale? Así que tienes que entender, volviendo a nuestro tema, ¿cómo puedo desbloquear yo todo esto? Tengo que leer en la escena la simbología de lo que lo bloquea. ¿Qué simboliza esta casa para mí? ¿Qué simboliza esta persona para mí? ¿Qué simboliza para mí? Cuando yo sepa lo que simboliza eso que yo quiero alcanzar y que se bloquea. Tengo que ver luego qué temo yo perder cuando lo logre. ¿Qué temo yo perder y qué temo yo ganar? Perder. La vida anterior, la existencia de antes. Que mi madre no me quiera. Que mis amigos se enfaden conmigo. Que hay que me vuelto loco. Pero, ¿qué puedo ganar? Pues fracaso, fracasar. Gano un fracaso, que me hace volver a casa con la cabeza baja. Pues, de repente no estará a la altura. ¿No? Gano a la mujer de mi vida y no estoy a la altura. Y si no estoy a la altura, ¿qué pasa? Tengo miedo, entonces lo freno. Es decir, lo que puedes ganar no siempre es algo que tú quieras. Porque todo crecimiento trae una ganancia. Aunque sea una caída, como cuando caminabas, te levantas y sigues y ya estás andando por eso. Pero, claro, yo quiero que todo sea de una manera. No me garantiza esa seguridad. Y eso me da miedo, ¿no? Y luego también, bueno, pues eso. Yo gano, por ejemplo, que tengo más dinero y que tengo un negocio más grande. Pues tengo que contratar gente, tengo más trabajo y ahora tengo problemas. Ahora he crecido. Ahora tengo que montar una empresa más grande. Estaba tan bien en mi tiendita. Bueno, eso, ese crecimiento, también puede ser un problema para ti. Por eso no quieres. Entonces tienes que detectar, primero, qué de ti bloquea, qué se simboliza en la escena, para entender por qué estás bloqueando el qué. Y luego, obviamente, ver qué temes perder y qué temes ganar. Que es tan sencillo como ver qué perdería y qué ganaría en este paso. Si me voy a otra casa, pierdo la anterior casa. Y gano la nueva, ¿no? Es obvio esto, ¿no? Pero ya, pero esta casa antigua está asociada con unas, emociones y la nueva con otras. No puedo tener las dos. Entonces, cuando hay un miedo a elegir, a las consecuencias de elegir, bloqueo. Si yo me curo, ya no me cuidan. Si yo me curo, tengo que ir a trabajar. Si yo me curo, ya tendré que ser fuerte. Si yo me curo, lo que sea. Entonces, prefiero estar enfermo, aunque yo no lo sepa. Porque el médico es un padre simbólico. La medicina puede ser una madre simbólica. Es que depende. Esto se puede asociar de muchas formas. Como os digo, si os formáis en arte ritual, lo vais entendiendo. Porque esto es profundo, complejo, pero es una barbaridad. Porque es manejar el lenguaje de la vida. El lenguaje creativo es el lenguaje de la vida y es el lenguaje que te resuelve las cosas y es el lenguaje que te va a pedir la vida ahora con todo lo que viene. Que no es tan malo, porque le vamos a dar la vuelta, pero hemos de estar creativos, despiertos. No dormidos. No oveja, modo oveja, no modo robot. Porque entonces vienen las máquinas y dicen, votar robot por robot. Este no tiene que dormir ni protesta. Esto es una bendición tapada de putada. Como todas las bendiciones. Hay que aprovecharlas. Si no, te tomarán. No es por asustar, ¿eh? No es para que te apuntes a mis formaciones. Es que tengo que irte explicando todo esto para que lo entiendas, porque cuando yo lo entendí, dio un giro a mi vida espectacular y sigue dando giros cada día. Todos somos creativos. Cuando eras niño o cuando eras niña, eras muy creativo. Súper creativo. Alguien te lo cortó. Te lo cortaste. Puedes recuperarlo. Pero con la conciencia responsable del adulto. Nos quieren niños emocionales desconectados. No. Conectado con el niño, pero adulto. Si te ha gustado el vídeo, escríbemelo en los comentarios. Ya sabes, ya tienes una pista de cómo desbloquear. Si no, pues bueno, artelectual.com, prosaritum.com, que pronto será una única web. Todo virará a esa web. Habrá unos cambios, pero tranquilos, ya nos contactaremos con la gente que estéis en arte ritual. No os preocupéis. O sea, todo se hará bien, porque vamos a dejarlo todo en prosaritum.com, porque vamos a por todas y así no nos vamos a liar yendo a miles de sitios. Pero de momento, ahí tenéis mis cosas. ¿Vale? Un abrazo muy grande. Cuidaros mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer, una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Quiero vivir mi divinidad. Chiaros mucho. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Gracias por ver el video